Y esta la información del presidente Felipe Calderón continúa su gira por Asia. Este miércoles participó ya en la cumbre de Hokkaido en Japón y se reunió con líderes del grupo de los ocho. Ahí, a nombre del grupo de los cinco, llamó a los países más ricos del mundo a que eleven su ayuda de emergencia ante la crisis por los precios de los alimentos y también de los energéticos y establezcan un comercio internacional más justo. El presidente Felipe Calderón aseguró que el incremento en el precio de los alimentos aumentará considerablemente los índices de pobreza en los países en vías de desarrollo, por lo que llamó al grupo de los ocho países más ricos del mundo a plantear soluciones ante los desafíos comunes. Durante su participación en el diálogo ampliado del G8 más el G5 que se desarrolló en la isla de Hokkaido, Japón, el mandatario mexicano dijo que esta crisis mundial deriva del alto costo de los alimentos y de los energéticos, lo que podría arrojar cifras por arriba de los 100 millones de personas que caigan en niveles de pobreza. Ante ello, afirmó que las ocho economías más desarrolladas del mundo más las cinco economías emergentes representadas por India, Sudáfrica, China, Brasil y México deben generar una relación más estrecha y directa para tener mejores posibilidades de interacción. En este sentido, dijo que es necesario analizar las posibilidades de un programa de transferencias económicas directas hacia las familias más pobres, para que éstas compensen su pérdida de ingreso provocada por el alza de los alimentos. En la reunión del diálogo ampliado del G8, Felipe Calderón también dejó en claro la postura del gobierno mexicano de preservar el medio ambiente a nivel mundial. Felipe Calderón sostuvo que participará activamente en las reuniones del proceso y su gobierno estará al pendiente de las conclusiones finales que se presentarán en la próxima reunión del G8 y del G5 a desarrollarse el próximo año en Italia. Para México al día, desde Sapporo, Japón. Atlante Muñoz. Bueno, esto fue alrededor de las dos de la tarde, tiempo de Japón, dos de la noche, tiempo de México. Posteriormente a esta reunión del Grupo de los Ocho, el presidente sustuvo diversos encuentros bilaterales de diversa índole, principalmente con el presidente de Indonesia, Susilo Bambay, y también con el primer ministro de Australia, Kevin Roth, el presidente de Italia, Silvio Berlusconi, también se reunió con el primer ministro de Japón, este fue uno de los últimos encuentros que sustuvo el presidente con Yasuo Fukuda, también se reunió con el primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown. Ahí hay que hacer mención de lo importante que fue este encuentro con el primer ministro de Gran Bretaña, en donde ambos hablaron de las relaciones bilaterales, de la necesidad de continuar impulsando los intercambios comerciales entre México y el Reino Unido. Y bueno, hubo invitaciones posteriores a tanto del Reino Unido, a que el presidente Felipe Calderón haga una visita de Estado, y también una invitación de México al Reino Unido para que nos visiten. En este momento el presidente viaja, se traslada de Hokkaido a Shanghái, en la última parte de su gira por Asia, una visita de Estado a la República Popular de China, allá se encuentra también nuestro compañero Atlante Muñoz, y por supuesto mañana le estaremos dando seguimiento puntual a esta reunión importante con uno de los países, cabe hacer mención, uno de los países llamados a ser una superpotencia económica en el mundo.